Buenos días. Para la acción de los datos de paro que hemos conocido en la mañana de hoy, datos de paro que sitúan el número de parados en Castilla y León por debajo de las 172.000 personas, reducción en términos interanuales en el entorno a los 17.500 y en términos intermensuales en el entorno a los 3.900, los datos que nos sitúan en la media nacional, una reducción similar en términos intermensuales y ligeramente superior en términos interanuales, pero que estamos en esa media, y unos datos de los que tenemos que hacer fundamentalmente una valoración que consideramos que es positiva. La venimos haciendo durante los últimos meses y decimos que es positivo siempre cuando con datos objetivos estamos observando que en Castilla y León, en este caso, hay menos parados que en el mes anterior, menos parados que el año anterior y esto siempre es una buena noticia en sí misma. Y lo queremos destacar, cuando decimos que es una valoración similar a la de otros años, porque creemos que son ya seis meses consecutivos los que estamos dando esta misma valoración, y posiblemente cuando hablamos de buenas noticias parece que pierde ese carácter de noticia, pero precisamente esta tendencia, esta consolidación, este número de interrumpido de meses, de modo consecutivo o en el caso interanual, de que estamos hablando ya de casi tres años, 33 meses, es una buena noticia por la consolidación, por la tendencia, porque esta recuperación se está traduciendo en la creación, en este caso de riqueza, en la creación de puestos de trabajo. Por tanto, primera valoración positiva, valoración positiva en términos medios con la media nacional, y recordatorio también, como hacemos en otras ocasiones, de que todavía tenemos esos 172.000 castellanos y leoneses, que son algo más que una cifra, que son personas que están detrás, con nombres y apellidos, en los cuales o por los cuales tenemos que seguir trabajando durante los próximos meses, todo el Gobierno de Castilla y León, no solamente la Consejería de Empleo, todas las administraciones, porque con ellos tenemos un importante compromiso moral. Lo primero, valoración, como estamos diciendo. Valoración que, además, viene a coincidir con la que hacíamos de la EPA, de la encuesta de población activa, pues hace escasos cuatro días. El jueves pasado conocíamos los datos del segundo trimestre de EPA en Castilla y León, que también arrojaban unos buenos datos. Unos datos que situaban la tasa de paro en el 16,25%, con lo cual casi cuatro puntos por debajo de la media nacional, pero vamos a estar en esa horquilla de casi los cuatro puntos. En España finalizó el segundo trimestre con un 20%. Unos datos de EPA que prácticamente también duplicaban, mejoraban en este último trimestre los datos a nivel nacional y que dejaban en el entorno a esos 960.000 ocupados, aproximándonos, por tanto, bastante a lo que es el objetivo que marcaba el propio presidente, Juan Vicente Herrera, de intentar llegar a la finalización de la legislatura al millón de ocupados. Lo parece que el camino, la senda, es la adecuada. Estamos teniendo buenos datos de paro registrado, buenos datos también desde el punto de vista de la EPA, y en una línea muy similar, incluso en algunos casos mejor, que lo que puede ser la media nacional. Y unos datos en los cuales tenemos que decir que viene a coincidir también en este mes los datos de afiliación a la seguridad social. El número de afiliados ha aumentado en más de 9.000 personas en el mes de julio, y nos empezamos a aproximar, en este caso ya casi, a los 900.000 afiliados a la seguridad social. Lo impiden a ser buenos datos, en los cuales está habiendo una tendencia, además, de crecimiento ininterrumpida, pues prácticamente ya de 28 meses. Y destacar también, pues que en el caso de Castilla y León, este incremento, pues prácticamente representa más del 10% del incremento total que se produce a nivel nacional. Lo van acompañando prácticamente todas las cifras, que acompañan, como no puede ser de otro modo, pues con los datos de carácter macroeconómico que llevamos conociendo en los últimos meses, cuando hablamos del PIB, cuando hablamos del IPI, cuando hablamos de exportaciones, cuando hablamos de matriculación. Es decir, la economía, los grandes datos, se van traduciendo, que es lo importante, en la generación de puestos de trabajo, por tanto, en esa salida que estamos teniendo cada vez más de lo que fue esa crisis, fundamentalmente con los años de 2008-2009. Lo importante, datos que además se traducen, en primer lugar, pues prácticamente dentro de los colectivos, entre hombres y entre mujeres. Es decir, hay una reducción tanto en un caso como en el otro. En el caso de las mujeres, además, estamos viendo ya que esta reducción supone ya 31 meses de modo ininterrumpido, lo que estamos viendo. Reducción también entre mayores y menores de 25 años. En el caso de los jóvenes, la reducción estamos hablando ya de 41 meses de modo ininterrumpido. Y además, destacar que en términos interanuales, esta reducción supera en casi cuatro puntos a lo que es la reducción media en Castilla y León, que a su vez está por encima de la reducción nacional. Pero también hay que ponerlo de manifiesto desde el punto de vista de este colectivo. Reducción en todas las provincias, cuatro de ellas. Estamos ya, como en los casos anteriores, con reducciones superiores a los dos dígitos. En el caso de Segovia, en el caso de Soria, Burgos o Palencia. Y reducción también en todos los sectores de actividad. Igual por el carácter más estacional y desde el punto de vista porcentual, pues ha habido un buen comportamiento de agricultura y construcción. Pero en términos absolutos, pues el sector servicios va a tener un buen comportamiento aquí. Prácticamente supone la mitad de esta reducción. En cuanto a la contratación también, destacar en este mes que tenemos la cifra más alta de contratos celebrados desde que empezó la crisis. Estamos en el entorno casi a los 89.000 nuevos contratos. Hay que decir que, efectivamente, mayoritariamente son contratos de carácter temporal frente a los contratos indefinidos. Un modelo, un patrón similar a cuando se sale siempre de una crisis. Y aquí hay que ponerlo siempre en un contexto porque es importante. Es decir, estos son los nuevos contratos celebrados, pero en el conjunto de los contratos en este momento que existen en Castilla y León, la totalidad de ellos, hay que decir que tres de cada cuatro castellanos y leoneses tienen un contrato indefinido. En concreto, más del 75% y que, además, esto supone casi un punto por encima de la media nacional. Lo que estamos en ese contexto, tres de cada cuatro personas que trabajan en Castilla y León tienen un contrato indefinido, aunque si bien es cierto que los nuevos contratos, el patrón que se suele seguir en la salida de una crisis, son contratos fundamentalmente de carácter temporal. La valoración que estamos haciendo y a la cual siempre unimos la posible incertidumbre que podemos tener en los próximos meses y que nos preocupa desde Castilla y León. Incertidumbre que, además, se está traduciendo en algunos de los informes o previsiones que se están dando a conocer en estos días. Hoy, en concreto, pues se conocían, la Administración Público, pues se han conocido hoy informes de la autoridad fiscal o informes de CEPREDE que apuntan a una posible desaceleración. Es una desaceleración todavía no muy importante en el entorno de una décima, pero una desaceleración que puede poner en riesgo muchos de estos logros que hemos alcanzado o el propio cuadro macroeconómico que aprobaba el Consejo de Ministros el pasado viernes. Estamos hablando también de dos o tres días prácticamente en los que, si bien es cierto que para 2016 subía ligeramente las estimaciones, porque habían partido en la estimación muy baja, para 2017 hacían mención a una posible ralentización de la economía y, por tanto, que nos afectaría también en el caso de Castilla y León. Luego, valoración final que tenemos que decir que es positiva. Valoración final que, siendo positiva, no caemos ni en el triunfalismo ni en la autocomprecencia, porque todavía tenemos mucho trabajo por delante y hay muchos desempleados y una valoración en la que tenemos que decir que tenemos que estar vigilantes, atentos, antes de venir de los acontecimientos que se puedan producir en los próximos meses ante una posible inestabilidad y que, en el caso de Castilla y León, nos va a obligar a seguir trabajando con los agentes económicos y sociales en estas políticas de empleo. ¡Gracias!